A través de una rueda de prensa, Antonio Vázquez Salva, el Brujo Mayor, dio a conocer las predicciones para este 2013, en las que vislumbró un futuro prometedor para México y aseguró que para mediados de año se verá una disminución en el registro de muerte e inseguridad en el país y que el país tendrá una economía buena. El Brujo Mayor habló de la selección mexicana-venezuela, Jenny Rivera, Elba Estor Gordillo, entre otros temas. En cuanto a la cantante Jenny Rivera, el Brujo Mayor dijo que la muerte de la diva de la banda se debió a un atentado. Se levantó en el aire, no se levantó solo, yo creo que sí pudo haber tenido un problema de atentado, se levantó la bomba y ya, lo vamos a saber muy tarde porque, den ustedes cuenta que dicen que los restos están en cuatro minutos al prendedor, todos los cuerpos no han sido desmontados, porque sí fue un atentado. Una serie de cosas interesantes, pero sí fue un atentado. Ella era, yo creo que, planular, ¿verdad? Entonces sí, pero sí fue un atentado. En cuanto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el Brujo Mayor aseguró que vio en las cartas que asumirá su nuevo mandato, pero en tres meses morirá. Referente a la selección mexicana de fútbol, el Brujo Mayor pronosticó que calificará al Mundial, pero esto será con mucho trabajo.